¿Sabes qué es lo que diferencia Bitcoin de todos los demás activos y por qué es tan valioso y único en el mercado? Hay muchísimas razones, pero te voy a decir dos nada más. Primero, que solo pueden haber 21 millones de unidades. Y segundo, que ni un gobierno, empresa o entidad puede decidir que hayan más.